Por primera vez en el acto institucional del Día de Aragón ha sonado el himno de España, una muestra de la solidaridad, el recuerdo y la causa común de todo un país en la lucha contra la pandemia. Interpretado por un guitarrista, ha llenado como escuchan el silencio en el patio de San Martín del Palacio de la Aljafería. Un acto que han podido seguir a través de Aragón TV, antes justo de este informativo. En este San Jorge atípico que estamos viviendo no ha habido público ni la tradicional entrega de medallas. La sede de las Cortes de Aragón ha sido el lugar desde el que se ha homenajeado a las víctimas del coronavirus y se ha reconocido también, Laura Zorzano, a toda la sociedad aragonesa. Dice el presidente aragonés que este acto quería, por un lado, ser un homenaje a los que ya nos dan y, por otro, mostrar gratitud a los que día a día cuidan de nosotros, al personal sanitario, a los cuerpos de seguridad o a los que hacen que siga funcionando la cadena alimentaria. Además, se ha leído y firmado una declaración institucional que han consensuado los ocho grupos parlamentarios. En ella se hablaba de estar más unidos que nunca ante esta gravísima situación para no dejar a nadie atrás, para que no se abran, decían, nuevas brechas de desigualdad y para eso, afirmaban, debe haber una respuesta contundente. Un acto en el que no ha estado presente la delegada del gobierno, Pilar Alegría. El Día de Aragón hoy es un reconocimiento a los que continúan confinados, al personal sanitario, al de las residencias, a la policía, al ejército, a los agricultores, a los transportistas y a los familiares y víctimas del coronavirus. Debemos redoblar esfuerzos a partir de ahora para cumplir con nuestra obligación y tratar por todos los medios de atajar cuanto antes la crisis sanitaria y recomponer el tejido productivo, recomponer social y económicamente la comunidad para que cuanto antes recobre la normalidad. Son los días duros que están por llegar y para ello Lambana ha apelado a los instrumentos que tiene la comunidad para hacer frente a esta situación. A la fuerza que nos da el Estatuto de Autonomía de Aragón, a la fuerza que nos dan todas y cada una de las instituciones del autogobierno y en lo que proceda invocar también la energía que puede desatar la evocación de la figura del patrón, de la figura de San Jorge. Un breve acto el de este año, atípico, sin premios, sin público ni invitados, sin abrazos y sin reencuentros. También se han dejado a un lado las ideologías y unidas las ocho formaciones han acordado la declaración institucional que ha leído el presidente de las Cortes. Es imprescindible en esta tierra de pactos y en esta casa de la palabra y de los acuerdos que la política esté a la altura de la gente, de los ciudadanos, para dar una misma respuesta contundente ante la pandemia. Palabras que han quedado bajo la rúbrica de los ocho partidos políticos y que se han depositado en esta mesa de presidencia, vacía, porque simboliza la entrega de este documento a los profesionales que se han dejado la piel estos días y a quienes no han podido vencer al coronavirus. Ha sido un acto muy diferente al de otros años, breve, ha durado media hora y con apenas 25 personas. Ha sido un acto muy sobrio, con algunos silencios, sin multitudes y sin grandes protagonistas. De hecho, se ha tenido muy presente justamente a aquellos que no estaban, a los contagiados, a sus familias y a los trabajadores de distintos sectores. De alguna forma se les ha recordado con la música, con la música de una guitarra. El bullicio y las multitudes de cuando todavía nos relacionábamos estrechamente han dado paso a las distancias. Poco o nada en esta ceremonia recuerda a las anteriores, sin comitivas oficiales ni premiados. Nuevo escenario, el patio de San Martín. Música para llenar el vacío que han dejado los que ya no están víctimas del coronavirus. Y se recuerda a los que luchan contra la pandemia también en los pequeños detalles. Los bolígrafos con los que se firma la declaración institucional llevan los colores de los uniformes de los trabajadores esenciales. Y mientras, en los planos se cuelan las mascarillas. Y vemos a quienes ahora se han hecho vitales en esta limpieza constante. Una luz verde a la entrada del Parlamento homenajea a la sociedad aragonesa ausente. Y los aplausos que a las 8 de la tarde resuenan desde los balcones, hoy han sido los únicos que se han escuchado en este acto. Gracias. Gracias. Gracias.